El Senado respaldó la extensión del estado de excepción en el sur del país, medida que rigen las provincias de Arauco y Bío Bío, la región del mismo nombre y en la totalidad de la Araucanía. 34 votos a favor y 5 abstenciones, además de intenciones de voto posterior, marcaron el respaldo a una medida que se extenderá hasta el próximo 28 de enero. El 2022 fue para las familias que viven en la macrozona sur extremadamente complejo en varios sentidos. Es que se dio la mayor cantidad de asesinatos desde el primer atentado en Lumaco el año 1997, con 15 homicidios, la mitad de ellos afectando a personas del pueblo mapuche. Necesitamos que la extensión del estado de emergencia vaya acompañado de otras medidas, muchas de ellas legislativas. Es importante mantener el estado de excepción, apurar el tema de la ampliación a más días y también volver a pedirle al gobierno revise el plan que presentamos, que fue un proyecto de acuerdo que tuvo amplia mayoría en este Senado, relacionado con una estrategia nacional contra el terrorismo. Creo que es necesario hacerlo, a pesar de que ayer el próximo fiscal no fue claro en decir si había o no terrorismo en la Araucanía. La discusión de la medida en esta oportunidad tuvo un acento sobre el resto de iniciativas legales en trámite que pueden reforzar las acciones de control, así como el resguardo de la infraestructura crítica que vendría a colaborar en otras zonas como el norte del país, donde hace tiempo se piden acciones en torno a los controles fuenteísos. Vamos a poder compartir con ambas cámaras también lo que es nuestra mirada más de mediano plazo respecto de en qué condiciones va a ser posible ir retirando el estado de excepción. No creemos que sea una conversación propicia hoy día, porque tal como decía la senadora Aravena, el verano es un periodo muy complejo en la zona. Que este verano no sea como el del año pasado, pero el verano del año pasado fue realmente caótico en la región, desde el punto de vista de las acciones violentas, de las personas que fallecieron. Nosotros estamos trabajando y vamos a traerles a la vuelta del receso nuestra idea de en qué término se debiera pensar el retiro del estado de excepción más adelante. Pero sí para hacer más eficiente y más adecuado este modelo de renovación cuando estamos ante renovaciones sucesivas. Yo sé que esta es una tarea que no es simple, no es fácil de hacer, pero nosotros la necesitamos. En nuestra frontera, como usted lo sabe muy bien, porque usted es de esa misma frontera, nosotros necesitamos eso. Alguna gente dice que esto es provisorio, que esta es una situación que nos ocurrió ahora. Pero la verdad es que son 1.110 kilómetros de frontera que lo estamos recuardando. Cabe recordar que se mantienen pendientes las solicitudes de una cita conjunta de las comisiones de seguridad pública y defensa para analizar estas materias y de paso se reiteró el pedido al Ejecutivo de designar un delegado presidencial especial considerando el aumento de hechos violentos en periodo de vacaciones. Más acerca de esta y otras informaciones en nuestra programación senado.cl y el canal oficial en YouTube TV Senado Chile.